El Semillero de Investigación, Políticas Públicas, Participación y Desarrollo, adscrito al Grupo de Investigación, Conflicto y Sociedad, avalado por Colciencias, realizó una serie de jornadas pedagógicas de cara a la votación del denominado plebiscito por la paz, celebrado en el país el día 2 de octubre del 2016, por objeto de aprobar los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno y la guerrilla de las FARC. Dichas jornadas tuvieron lugar en diversas instituciones de educación superior de la ciudad, tales como la Universidad del Sinú, la Universidad Libre y el Colegio Mayor de Bolivia. En ellas se expusieron el contenido de los acuerdos alcanzados por las partes del conflicto, enfatizando en los puntos más relevantes, con el objeto de empoderar a los asistentes del contenido necesario sobre los acuerdos que les permitiera ejercer su derecho al voto de manera segura e informada.